Hola amiga y amigo de Nuevo León, estamos aquí en la Feria de Servicios de Prevención de la Violencia y el Delito. Básicamente este proyecto es de la Federación, ¿por qué el Instituto Digital de las Mujeres estamos aquí? Porque les voy a platicar un poquito de esta camisa, les voy a modelar. Aquí que ven, se llama INDESOL. Bien, este Instituto de Desarrollo Social de la Federación ve temas en donde, y en este año, observamos las reglas de operación y les voy a presentar a Pato, ya lo conocen pero lo voy a volver a traer aquí a las cámaras. Vente Pato. Les voy a ayudar a modelar. Salúdenos por favor. Hola. Pato es nuestro coordinador de lo que son los recursos federales y básicamente les estoy platicando de que se trata de su camiseta. INDESOL es el Instituto de Desarrollo Social de la Federación. Viene o se está tomado, digamos, de CEDESOL. Y aquí estamos en el gobierno del Estado, pero miren lo que les voy a enseñar. ¿Ya vieron? Nomás de aquí para arriba, ¿eh? Seas quien seas, sígueme. Hoy es un proyecto que es complementario con este recurso federal de INDESOL, de PAIMEF y el Estado aporta una parte para que no se detengan los servicios en enero, febrero y marzo. Cuando Pato y el equipo decidimos ver las reglas de operación, porque tenemos que ser muy estrictos, muy transparentes, en el tema de la rendición de cuentas, nos dimos cuenta que dice que es complementario. Es correcto. Y como es complementario, entonces el recurso es complementario, los servicios se suman y por tanto el diseño de esta cruzada estatal, de esta cruzada estatal en contra de la violencia y todo el proyecto de PAIMEF a través de INDESOL, hoy viene a ser un beneficio para el Estado. Estamos aquí en esta feria, platícanos un poquito de esta feria, Pato. Digo, básicamente el evento se traduce en, es una feria de prevención, nosotros traemos este tema en los dos puntos o dos niveles, que es la parte de prevención y la parte de atención, en la parte de prevención las puedo comunicar, que traemos alrededor de 45 mil personas, de 45 mil personas en el tema de prevención de enero a la fecha, 40 mil beneficiadas en el que ya se están desnaturalizando el tema de la violencia y la parte de atención en conjunto con la parte de PAIMEF, la comisionada ahorita, la licenciada, y con la parte de PAIMEF, la parte complementaria, traemos un total de casi 10 mil beneficiadas, 20 mil usuarios que traemos el tema de atención. ¿Qué significa eso? Que la mayor cantidad de esfuerzos beneficien la prevención y atención contra la violencia hacia las mujeres, y ahorita este proyecto o esta feria es de acercamiento de los diferentes servicios del Estado, la Federación en Prevención del Delito, a través de la CEGOV, suma a Prevención del Delito del Estado y de manera transversal acercamos los servicios que tienen que ver con en el tema del delito y la violencia.